Hola chicas, quería hacerles un videito de un artículo nuevo que compré, porque yo tengo, este es mi actual manito de práctica, estoy en espera de otra, que ya se las mostraré, por cuestiones de inexperiencia, mi manito la dañé, o sea, pegándole tips, si se dan cuenta, todas esas cosas, entonces, claro, no sabía cómo trabajar con ella, de un inicio, y de verdad que son bastante caras como para desecharlas así, entonces, vi esta opción en internet, quiero que vean que la mano no se despega, no nada, antes era un problema la obra de limar y todo, porque se despegaba de atrás, encontré este sistema donde el tip va introducido hasta aquí adentro, ya en otro videito más para adelante se los hago, y deje pegado este tip siempre en el uño, en la uña para que pueda trabajar encima de él, y no se me dañe, si pueden ver, quiero que dirles disculpas, como siempre por mis, por mis nenes que están aquí, quiero que vean, aquí tienen este mismo tip, pero con otro arriba, entonces, como pego los dos tips juntos para que no, no se me levante, pues ahí está, compré esta cajita en Amazon, también lo hay en AliExpress, en donde quiera, trae como 120 piezas, algo así, 50 hojas, con 30 cada uno, unas cuantas, traen la medida de los deditos, ya yo tengo una aquí afuera, para que vean que es una hoja con 2, 4, 6, 12, son 24, 4, entonces ellos traen una doble silicona, quiero que vean, yo voy a usar este por ejemplo, es como una doble pega, ve, por un ladito, aquí hay pega, entonces es el que vamos a pegar en el tip, para que ustedes vean, lo puedo pegar ahí, y bueno, automáticamente lo vamos a quitar, el nailito que les sobra, y ahí es donde vamos a pegar, el próximo tip, quiero que se fijen chicas, miren, estos tips, igual que el de abajo, entra hacia adentro, bien, y lo pego, fíjense que solamente con la silicona, y ya, el tip, no se despega, encima de esto, podemos trabajar, yo siempre voy a usar este tip, para trabajar, pueden usar forma, para escultura, pueden usar otro tip, el objetivo es, que este, esta manito no se daña tanto, con el retirado, y ahora les voy a enseñar, como, esta uña, por ejemplo, que yo la hice, yo la voy a retirar, y no se va a dañar tanto, la mano de abajo, discúlpenme, fíjense que, hay que entrarle bien, cosa de que, separar solamente el tip, que no está pegado, a la, miren, miren, solamente el que va, con la silicona, esto le sirve también, chicas, para guardar diseños, miren, que hayan hecho, anteriormente, ven, la manito, no se maltrata tanto, y así pueden, y así pueden, trabajar, con el mismo tip, pegado a la uña, y así, la parte de abajo, de la silicona, no se daña, es una idea, que les doy, porque, gastar tanto dinero, en, en algo así, y para salvar los, los diseños, fíjense, solamente limamos, lo que sobra, del tip, que introducimos, ven, y pueden salvar, sus diseños, tenerlo para sus clientas, lo que ustedes quieran, próximamente, les estaré haciendo, un videito, con mi próxima manito, que viene, en camino, porque, estoy enamorada, de estas manos, porque parecen, muy reales, ya yo se las había enseñado, en otro video, pero bueno, esta manito, está bien dañadita, en el sentido, de lo que es, el área, de donde va la uña, porque por lo demás, tiene, una, una calidad increíble, de similitud, a una mano humana, lo pueden ver, es casi idéntico, estoy ansiosa, esperando mi manita, esta uña, la vamos a cortar, también, porque aquí vamos a trabajar, para enseñarles, otros, diseñitos, recuérdense, que la forma, si la van a poner, tienen que ponerla, entre los dos tips, es decir, entre esas, en esa separación, que ven ahí, es donde va, la forma escultural, y bueno, si van a trabajar, un tip, porque no pueden, trabajar la escultura, por ejemplo, yo, que no lo hace trabajar, muy bien, la pueden poner, aquí arriba, y trabajar, como si estuvieran trabajando, encima de la cliente, el objetivo es, no dañar, chicas, no dañar la mano, fíjense, estas dos, no tienen, el doble tip, estas si, se ve un poco, raro, un poco feito, pero, me gusta, por el, por el hecho, de que, me puedo quedar, con el diseño, si me gustó, y dejarlo, de muestra, o cualquier cosa así, bueno, espero que mi videito, les resulte, y nos vemos, en un próximo tutorial, chicas,